La Escuela nos une Te invitamos a que te quedes con nosotros en nuestro espacio televisivo La Escuela nos une. Comenzamos. Para estar siempre conscientes de las metas que la vida nos presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de televisión La Escuela nos une, una producción de la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación de Servicios Culturales. Nuevamente le saluda su servidora Andrea Aguilar Castro, así que los invito a que nos acompañen a lo largo de esta media hora de transmisión. Y nos vamos con esta cápsula en donde les tenemos todo lo que aconteció en este gran encuentro Fandango por la lectura con la presencia en la entidad de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío participó junto a Beatriz Gutiérrez Müller, Coordinadora Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, en el Fandango por la lectura, estrategia que se lleva a cabo en el país con el fin de alentar a niños, jóvenes y adultos a la creación y fortalecimiento de la literatura. La lectura es un curativo, si se acercan a él, hay una cosa que puede lograr cuando menos. Ya pasó el hecho de meterse a leer un libro y escuchar una historia que aconteció, no sé, hace 100 años por aquí o hace 200 años en Canadá, por mencionado en Brasil, ya que está aquí nuestro embajador. Este evento ubicó a Baja California Sur como la única entidad de México donde se llevó a cabo en dos ocasiones, siendo una estrategia en la que los invitados especiales son alumnos de distintas escuelas de la paz, como ocurrió en el primero de los eventos que se llevaron a cabo en el municipio de Los Cabos. La historia de la resurrección, sea del nuevo nacimiento, del resurgimiento de lo que aquí van a escuchar, se llama la historia de la resurrección del papagayo. El papagayo cayó en la olla que unía, se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña que era su amiga lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se lloró. La señora Beatriz Gutiérrez destacó la importancia del fandango por la lectura, ya que se trata de un ejercicio que ofrece conocimiento y despierta la imaginación, además de ser curativo, al fomentar mentes buenas, por lo que expresó su satisfacción porque en esta ocasión la paz haya sido la sede de este esfuerzo. El mandatario subcaliforniano, quien estuvo acompañado por la presidenta del DIF, Patricia López Navarro, y por las secretarias de Finanzas y de Educación, Perta Montaño Cota y Alicia Mesa Ozuna, convocó a niñas, niños y jóvenes subcalifornianos a tomar el hábito de la lectura y seguir siendo buenos seres humanos. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio el profesor José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica en el Estado. Maestro, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en el estudio de la Escuela Nozú. Muchas gracias a ustedes, Andrea, por invitarlos. Un placer, como siempre. Maestro, antes de esta entrevista pasamos una cápsula acerca de este evento fandango por la lectura. Me gustaría que nos platicara acerca un poco de este evento. Bueno, por supuesto. Este evento fandango por la lectura está en el marco de lo que es el programa nacional de lectura que se ha implementado en todo el país y que hemos tenido la fortuna en Baja California Sur, que es el segundo que se realiza, aunque no tuvimos la oportunidad de realizar en el municipio de Los Cabos el evento magno como se realizó aquí en la ciudad de La Paz. Pero bueno, se realizó y concluimos este pasado 11 con la presencia de importantes autoridades y entre ellas la esposa de nuestro presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien aparte de ser la esposa, por supuesto, una excelente escritora, poeta, y quienes tuvimos la oportunidad de compartir con los y las estudiantes, más de 500 estudiantes de la escuela secundaria Gabriel Ojeda Gúndez, que durante toda la semana habían tenido actividades importantes, talleres que tienen, les digo, como propósito fundamental, por supuesto, el hacer buenos lectores, el que podamos lograr en un momento dado también espacios de paz a través del diálogo que fomenta la lectura, entre otros, que es una actividad enmarcada también como uno de los propósitos fundamentales en la búsqueda de la adquisición de habilidades, destrezas, actitudes de los muchachos, y cerramos con un evento magno, muy emotivo, con un festival artístico, cultural, con participaciones locales, con participaciones de los propios estudiantes, de las y los maestros de la propia escuela, que le dieron un toque de emotividad y sobre todo que los chicos tuvieron la oportunidad de tener un encuentro entre ellos en un espacio sano de convivencia, de reflexión, de análisis, de lectura, sobre todo de grandes lectores y escritores subcalifornianos que nos dicen día a día lo importante que es el que podamos nosotros recuperar desde la escuela, desde casa, desde el espacio de la comunidad, estos análisis, espacios de reflexión que nos permitan apropiarnos y recuperar el gusto por la lectura que es uno de los propósitos fundamentales. Así es maestro, fomentar la lectura no solo en los niños, también en nosotros los adultos. Por supuesto, tenemos que ser ejemplo de ello y bueno, también conlleva las diferentes expresiones artísticas, la poesía, el canto, la música, que eso es parte ya de lo que es una necesidad de recuperar hoy en día en nuestros estudiantes y en la sociedad en lo general. Maestro, y bueno, preguntarle sobre la recuperación de aprendizaje luego de este paro laboral. Bueno, la recuperación del tiempo es prácticamente imposible, sin embargo, quiero comentarles que en el transcurso de hace dos semanas tuvimos a convocatoria de la maestra Alicia Mesa Osuna, nuestra secretaria, reuniones en cada uno de los municipios del estado con los jefes y jefas del sector, supervisores y supervisoras, en donde entre otros temas revisábamos, analizábamos inclusive nos compartían algunos compañeros maestros ya de algunos planes emergentes para tratar de, si no recuperar al 100%, digo sí, priorizar algunos procesos de desarrollo de aprendizaje que son prioritarios para poder darle continuidad al tránsito al siguiente grado, al siguiente fase o al siguiente nivel educativo, de tal manera pues que en estos momentos los y las maestras han estado aplicando en ese sentido, han estado trabajando de manera extraordinaria, no olvidemos que traemos la experiencia ya de la pandemia, más bien de la pospandemia y con base en ello, los y los maestros se han comprometido desde la Secretaría de Educación Pública, nosotros puntualizamos algunas fechas dentro del mes de julio del calendario escolar, sobre todo para que los y las maestras tengan la oportunidad de permanecer el mayor número de días en el proceso o en el trabajo con los niños y las niñas cotidianamente, es decir, vamos a empezar con la captura de calificaciones del último periodo a partir del día 11, 12, 13, 14 de julio, de tal forma que las clausuras están enmarcadas nada más para que el día 16, que es el último día de clases, en ese día se hagan las clausuras de tal manera que puedan los y las niñas trabajar el mayor número de días posibles con sus maestros y respetamos el calendario escolar como quedó establecido, el 17, 18 y 19 estarían trabajando las y los maestros, su último taller intensivo de formación continua, para a partir de ahí ya inician su receso escolar. Maestro, y también se han desarrollado importantes encuentros académicos como la Olimpíada del Conocimiento, lo platicamos un poco al respecto. Sí, hemos tenido durante toda esta semana actividades importantes académicas con los niños y niñas, sobre todo en la Olimpíada del Conocimiento Infantil con los niños de sexto grado, terminamos ya la fase estatal en esta semana después de la participación de más de 14 mil niños desde la primera fase, que es la fase escolar, que es una participación importante de niños y niñas que nos da un referente también de la participación y también del marco académico que se está desarrollando en las escuelas, las áreas de oportunidad que las y los maestros tenemos que también explorar, potenciar para que los niños y niñas puedan tener un desarrollo más integral y sí, efectivamente terconclimo a la fase estatal con los cuatro ganadores en cada una de las modalidades, en la zona urbana, quedó la escuela primaria de la Colonia La Pasión de aquí de la Ciudad de La Paz, disculpa, no recuerdo el nombre de los niños, en la zona rural, quedó en la zona, perdón, en la particular quedó el Yampiaye, también de aquí de La Paz, en la zona de Conafe, la comunidad de Tamales y en la zona rural, un elegido uno de Ciudad de Constitución, fueron los cuatro, las cuatro escuelas ganadoras de esta Olimpiada Infantil del Conocimiento en su etapa dos mil veinticuatro, en etapa estatal. Maestro, también este está este importante concurso académico, misión conocimiento, además se televisa a través del canal ocho. Sí, en esta ocasión ha sido una estrategia, una actividad que se ha venido desarrollando a quienes también aprovechamos la oportunidad para reiterarles el reconocimiento a través de COSID, de la doctora Sara Díaz, que ha venido mejorando esta vez efectivamente, hubo la participación del Instituto Estatal de Radio y Televisión en la reproducción televisiva de la fase estatal, una participación importante también de más de ciento treinta equipos de niños y niñas de quinto y sexto grado, y que bueno, seguramente irán mejorando, ¿no? En el transcurso de los próximos años. Claro. Maestro, y se acerca el cierre del ciclo escolar, ¿cuál es la fecha oficial y cuáles son los logros más relevantes, sobre todo porque este ciclo se trabajó en su totalidad con la nueva Escuela Mexicana? Yo creo que, bueno, la fecha oficial del término de clases es el día 16 de agosto, sin embargo los maestros y las maestras concluyen el día 19, su fase intensiva de, su última fase intensiva de formación continua. Ha sido muy relevante, por supuesto, el trabajo con este nuevo marco curricular 2022 y creo que la participación de las y los maestros en cuanto a la formación continua, por ejemplo, que hemos tenido una participación importante en temas o en temáticas que tienen que ver con este enfoque en la nueva Escuela Mexicana, que tiene que ver con el codiseño, que tiene que ver con la planificación didáctica, que tiene que ver con la evaluación. Se ha habido el interés, aparte de que hemos podido constatar del trabajo que se han realizado a través de los diferentes programas analíticos de cada uno de los colectivos escolares, el seguimiento que se ha leado a cada uno de ellos, las mejoras que se han venido teniendo y sobre todo también cómo hemos podido constatar que se han ido apropiando los maestros, los compañeros maestros de los diferentes colectivos escolares de esta nueva enfoque de la nueva Escuela Mexicana. No se ha ido, sabemos que ha sido, no ha sido fácil, sin embargo, en ese mismo espacio de análisis de reflexión que han tenido los maestros, sobre todo en los consejos técnicos escolares, hemos podido constatarnos de la apropiación ya de una manera importante de nuevo plan y programas de estudio. Así es, maestro. Bueno, el Magisterio Subcaliforniano se ha destacado por ser los mejores capacitados del país. En este sentido, ¿cuáles fueron las acciones más relevantes en temas de capacitación? Sí, les comentaba, nosotros tenemos de un universo importante casi 9 mil compañeros maestros frente a grupos supervisores, diferentes figuras educativas, logramos nosotros hasta ahorita un porcentaje casi más del 85-90% de maestros que han participado en algún trayecto de formación que tiene que ver fundamentalmente con la parte del enfoque, el programa analítico, lo que tiene que ver con el codiseño, lo que tiene que ver con la parte socioemocional, también son temáticas que se han interesado los y las maestras. Y bueno, eso nos hace, por supuesto, reiterar, ratificar del por qué los y las maestras en Baja California Sur seguimos en ese estatus de los mejores maestros, de los maestros más preparados, con una mayor preparación profesional. Y bueno, lo importante de hoy en día es que también podamos recuperar ese impacto de la mejora profesional de los y los maestros, también en la apropiación de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, que es precisamente lo que nos dará el equilibrio entre ambas partes, ¿no? Así es, maestro, y bueno, si le parece, nos vamos a una pausa, pero continuamos con más en esta entrevista tan importante. Está con nosotros el director de Educación Básica en el Estado, el profesor José María Hernández Manríquez. La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas que la vida nos... La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas que la vida nos... Estamos de regreso en nuestro programa La Escuela Nos Une. Les recuerdo que está con nosotros el profesor José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica. Maestro, continuamos con esta entrevista y bueno, platíquenos un poco acerca del crecimiento en infraestructura. ¿Se garantiza la cobertura total? Sí, por supuesto. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para reconocer el trabajo que ha venido realizando la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Infraestructura ICIFE, que corresponde a la parte de la infraestructura, a la parte de estadística, que con base en la proyección y en los resultados de las preinscripciones de este ciclo escolar se han tomado algunas medidas extraordinarias, de tal manera que se pueda garantizar a todos los niños y niñas de educación básica que van a transitar de un nivel educativo a otro, de una fase educativa a otra, de un grado educativo a otro, el espacio, no solamente el espacio físico, sino que cuenten con sus maestros, con sus maestras. Se nos ha generado especial atención, por supuesto, en el municipio de Los Cabos, que es donde tenemos el mayor crecimiento demográfico y que por la misma naturaleza del crecimiento, pues nos hace ahí tomar medidas extraordinarias que están previsibles. Hay una cifra importante para la inversión de infraestructura educativa y también para la prevención. Tuvimos hoy en este ciclo escolar, con base en la información estadística que nos han proporcionado, más de 35 mil niños y niñas que solicitaron la preinscripción en alguno de los niveles educativos de educación básica. ¿En el municipio de Los Cabos, profe, nada más o en todo el estado? En todo el estado. En el municipio de Los Cabos, casi el 50%, casi más de 15 mil niños y niñas que eso viene a representar prácticamente el 50% del total de las preinscripciones. Y esa estadística se refleja también en la matrícula escolar. Estamos cerrando este ciclo escolar 23-24 con una estadística en educación básica de más de 152 mil niños y niñas. Y en el municipio de Los Cabos están prácticamente el 50% de la estadística total de los niños de educación básica en todo el estado. Es decir, más de 74 mil niños y niñas en educación básica se encuentran en el municipio de Los Cabos, lo que representa precisamente esos retos, esos desafíos de esta zona. Y que bueno, con base en esas proyecciones se está previendo porque han sido muy precisas las instrucciones del gobernador, del maestro Víctor Castro y de la maestra Alicia Mesosuna, que ningún niño se quede sin el espacio áulico, sin ningún niño se quede sin su maestro. Y en ese sentido estamos garantizando, se está garantizando con esta proyección, con este trabajo conjunto colaborativo de las diferentes áreas de la secretaría que podamos nosotros tener el 100% de la cobertura para el próximo ciclo escolar. Maestro, ¿y cómo vamos con las preinscripciones del ciclo escolar? ¿Pero en el nivel preescolar? En el nivel de preescolar hemos tenido ahí un margen muy pequeño de recuperación en el municipio de La Paz, que es lo que representa aún el desafío, no solamente en el nivel de preescolar, también en los otros niveles educativos de primaria y de secundaria, dado que no ha habido un incremento significativo en la matrícula, inclusive hemos tenido que tomar algunas decisiones de manera colegiada con los padres de familia, con los directivos, de tal manera que esperamos nosotros, estamos nosotros en un proceso de revisión muy seria, muy responsable, pero lo más importante es garantizarles el espacio y el derecho, sobre todo, que es un derecho a la educación de los niños y niñas y en ese sentido habríamos de tener nosotros 100% de la cobertura en todo el estado. Así es, sobre todo invitar a los padres de familia a que confíen en este nivel que es tan importante que es el nivel de preescolar, maestro. Y bueno, viene el fin de curso, maestro, un mensaje que quiera brindarle a la comunidad escolar, a los alumnos, a los padres de familia y bueno, sobre todo a los maestros. Sí, por supuesto, agradecerle a los padres de familia la confianza que han depositado en las y los maestros que conformamos este gran aparato que es la Secretaría de Educación Pública, pero que a través de su profesionalismo han hasta ahorita dado esfuerzos extraordinarios para cerrar este ciclo escolar 24-25 a las y los niños, decirle que sus maestros estarán en proceso de aplicación de sus instrumentos de evaluación en estos días de julio, entre el 10, 9, 10 de julio, de tal manera que los invitamos a que tengan la oportunidad de no solamente en la escuela hacer el repaso correspondiente, sino aprovechar también con la familia, con los padres de familia y sobre toda la sociedad en lo general, decirles que el último día de clases de este ciclo escolar 24-25 es el día 16 de julio, habremos de reincorporarnos para el próximo ciclo escolar 24-25, el día 26 de agosto y ese ciclo escolar estaría concluyendo el 16 de julio del 2025. Esas son las fechas que ahorita tenemos también marcadas en el calendario escolar que se acaba de publicar. Así es, maestro, de hecho, aquí, si me permite, aquí lo estamos, estamos viendo el nuevo calendario escolar, maestro, no se le van a realizar ninguna modificaciones, están en proceso, que nos pudiera platicar más acerca del calendario escolar. Sí, estamos en, acabamos de recibir, estamos revisando el proceso de ser necesario, tendríamos que hacer la consulta necesaria, en tanto ahorita lo que es el inicio del ciclo escolar, aunque los maestros, y podemos darnos cuenta aquí, los maestros inician el día 19 con el taller intensivo de formación continua, las clases con los niños y las niñas inician el día 26 de agosto, para que también los padres de familia vayan previendo el regreso a clases de manera oportuna, y bueno, ahí estaríamos nosotros de haber algún ajuste o algo, este, de manera oportuna, haciéndolo del conocimiento de la sociedad en lo general. Maestro, y bueno, también ese tema importante, acá de inicio del ciclo escolar se entregan vales de útiles escolares, ¿este año no será la excepción? No, por supuesto que no, también el área de administración y finanzas de la Secretaría de Educación Pública, el ensayo René Núñez, ha estado con su equipo de trabajo también haciendo lo propio, en el sentido de tener de manera oportuna este beneficio, ¿no?, que se le otorga a todos los niños y niñas en cuanto a los padres de familia, que es un pues es un estímulo, es un apoyo importante a la familia para el regreso a clases, y seguramente habrá de manera oportuna también tener, a través de la misma vía que regularmente se da de las escuelas, de los directivos, hacer la entrega de los mismos. Maestro, pues le agradecemos muchísimo el que haya estado el día de hoy con nosotros en el programa La Escuela Nos Une. No, es un placer para nosotros, muchas felicidades por el programa y muchas felicidades también a todos los comunicadores ahora que tuvieron su día y que aprovechamos este medio para enviarle nuestro reconocimiento y agradecimiento sobre todo al apoyo que nos dan en el sistema educativo y a la sociedad en lo general, muy importante el trabajo que ustedes realizan, muchas felicidades. Estuvo con nosotros el profesor José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica, y bueno, ahora nos vamos con esta cápsula donde se premió a las y los ganadores de los concursos El Arte de Ahorrar para Soñar y Qué Cool Convivir en Familia. Con el propósito de promover el conocimiento y la importancia de la educación financiera, además de la convivencia social y el uso de tiempo de ocio de forma saludable, proactiva y pacífica, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y obsequios a cargo del profesor José María Hernández Manríquez, la licenciada Lourdes Melania Landí Lucero y el profesor Simón Mendoza González a alumnos participantes de diferentes niveles educativos, de nivel primaria y secundaria del 18 Concurso Nacional de Dibujo Infantil El Arte de Ahorrar para Soñar y del tercer concurso nacional de arte fotográfico Qué Cool Convivir en Familia. Soy Carola Mejía Pastrana y vengo del Colegio La Paz. Gané un reconocimiento por mi participación en el concurso de fotografía Qué Cool es Vivir en Familia. Mi fotografía es yo y mi hermano riéndonos en el atardecer y fue de que mi hermano y yo queríamos chocar el puño y que esa fuera la foto, pero salió el único error que fue que nos andábamos muriendo de risa con el atardecer, entonces decidí publicar esa. Pues convivan con su familia, agradezcan que están con ustedes y participen en las artes que son muy bonitas. Rebeca Flores Félix, voy en el Colegio La Paz. Éramos yo y mi hermana pintando bajo la sombra de un árbol llamado Babad, que es como el árbol de la vida. Pues yo perdí a mi papá y mi papá me enseñaba a pintar a mí, entonces yo quise continuar esa tradición y enseñarle a pintar a mi hermana bajo el árbol de la vida que me representan como yo. Pues sí que hay que probar, intentar cosas nuevas y aunque no ganemos, pues está bien intentar las cosas y darnos una oportunidad para todo. Guillermo Sebastián y mi escuela Ignacio Manuel Altamirano. Pues para empezar, ahorrar es bueno porque así puedes comprar las cosas que tú necesitas y así puedes seguir ganando y comprar más. En el arte de ahorrar para soñar. Hola, soy Lidia y yo estoy en la escuela Altancio Altapirano. Y así, yo hice un dibujo con un cochito que se llamaba Panchito y ese cochito lo llené con dinero para comprarme ropa, cosas necesarias. Mi nombre es Luis Fernando Castro de Pérez Girón. El nombre de mi escuela es Ignacio Manuel Altamirano. En el concurso que participé fue el arte de ahorrar para soñar. Pues el dibujo que yo dibujé es un cochito y una tarjeta para ahorrar 100 mil pesos y irme a París, para irme a París o a la luna y es lo que estoy para ahorrar. Y también es muy importante que de pequeños hay que aprender a ahorrar. Ambos concursos convocados por el Consejo de la Comunicación de Voz de las Empresas. Dos eventos, dos convocatorias que fueron difundidas a través de la Secretaría de Educación Pública Federal y que hoy estamos reconociéndoles a los niños y a las niñas que participaron en ellas en dos temáticas, una que tiene que ver con la familia y otra que tiene que ver con la cuestión del ahorro, no solamente en lo material, sino también en la cuestión emocional, en la cuestión familiar, en los valores, sobre todo en la búsqueda de que los niños y niñas puedan expresarse, no solamente de manera oral, sino también de manera escrita, a través de un dibujo y que sobre todo nos permitan ir reencontrándonos en esa formación integral. Para la Escuela Nos Une, informó Irving Flores. Y bueno, con esta cápsula damos por terminado nuestro programa, sin antes felicitar a estos ganadores de estos dos concursos que se llevó a cabo a nivel básico. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde por Canal 8 y 108 por Sistema de Cable. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales culturales CBCS. También contamos con repetición todos los sábados a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias y que pase usted una excelente tarde. La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas que la vida nos presenta, con el ímpetu creciente, siempre actuando diferente. Nuestro compromiso es buscar... Gracias.